escuchen esto recientes estudios psicológicos de los fanáticos de la música por género arrojaron las siguientes conclusiones toxicidad del fanático por género o sea referente a su interacción con los fanáticos de otros géneros el heavy metal no rock normal heavy metal el rock en español y la salsa dura y tiene sentido tú le dices a un fanático de maluma baby hey tu música vale y te responden está bien lástima que no te guste pero dile a un fanático de rock en español que su grupo no te gusta es la misma vaina que decirle a un fanático de messi que se recibe es mejor bueno en otras noticias me etiquetaron 732 veces un reggaetón chino hemos presentado un momento de sabiduría chomal bueno no se me asusten que musicalmente los chinos hacen de todo pero el tumpa tumpa no es lo de ellos este muñequito asiático porque él es de malasia no es de china y no recalcar esa distinción sería ignorante como cuando tú corriges a un alemán o un gringo de esto que nunca ha salido de eeuu no él no es de venezuela él es de colombia y te responden a la misma vaina no eso es ignorante a otro nivel bueno a lo que voy es que los asiáticos son muy buenos haciendo lo que quieren hacer eso incluye música o no se acuerdan de la orquesta de la luz y ella ni hablaba español what damn namewi hizo ese tema por joder porque lo de él es más bien como hip hop una vaina bien rara o sea es como su visión de la música de occidente y lo de él es más bien hacer cine pero el tumpa tumpa le salió con flow ahora yo acá en mi trip de músico para que le ponga atención a ese tema aparte de que dije tiene su flow pensé pero eso me suena a algo viejo solo que está como en otro tono y ahora que caigo en cuenta es muy parecido a esto ahora obviamente si tú no tienes oído de músico tú no tienes ni idea de que estoy hablando pero si le pongo los violines como me dijiste igual no es baita porque la progresión de acordes en el coro de la canción asiática tira para otro lado pero al compita colombiano del otro tema que se consigue un abogado a ver si lo demanda no haga esa vaina así que cojan su reggaetón chino bueno ya me voy para la listo te lo dijo el chombo letra y y Gracias por ver el video.